Yo no vendo mi chiva, sacaría Y por esta chiva me dan Oye, cuarenta vacas paridas Mira, siendo celas de gallina Oye, una finca y un central Mira, treinta y rechones de ras Oye, y un tractor para sembrar Yo no vendo mi chiva, sacaría Señores, la chiva mía Yo no vendo mi chiva, sacaría Hace más de cuatro cosas Yo no vendo mi chiva, sacaría Se viste con buena ropa Yo no vendo mi chiva, sacaría No vendo mi chiva, sacaría Yo 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 no vendo mi chiva, sacaría Tengo lo que quería Yo no vendo mi chiva, sacaría 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 Yo no vendo mi chiva, sacaría Yo no vendo mi chiva, sacaría